Hola, hola, ¿cómo están? Bien, en verdad, aquí estoy yo, soy Alexander Veja, y estoy muy contento, de verdad, con el apoyo que Colombia, Migración Colombia, me ha dado. Aquí está mi salvoconducto, y así se va a empezar, así vamos a poder salir adelante. De verdad, muchísimas gracias por ayudarme a cumplir este sueño, muchachos. O sea, cada vez que alguien hace un acto bueno de bondad, cambia el mundo, y yo se los agradezco muchísimo. Un gran, 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 gran agradecimiento al presidente, y a todas las personas que han podido ayudarme, y quiero hacerles saber que voy a estar aquí para ser alguien que aporte y más. No solamente llevo la bandera de Venezuela en mi pecho, sino ahora Colombia, que es mi segunda casa, y de verdad, gracias por todo.